Ciroelax, el laxante 100% de origen natural, presenta El día de hoy, yo creo que lo que más me inspira es ver a las mamás trabajadoras Tenemos muchas aquí, pero en el noticiero, Sandrita Sandoval, Anita González Claro, hasta Pamela Longoria está diciendo, pero ella es mamá perruna Sí, 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 es mamá perruna Y ella se siente mamá Claro, fíjate, a mí me encanta escuchar de mamás luchonas Y fíjate, sobre todo el día de hoy, cuarentena Oye, a lo mejor los niños, que te es una bronca Porque también tienes que ser mamá, tienes que ser terapeuta Tienes que ser de todo y aparte trabajar De eso vamos a platicar el día de hoy Y es que balancear vida y trabajo es a veces, desgraciadamente, el principal obstáculo En el desarrollo de la mujer, en el trabajo Algunas se sienten culpables por estar ocupadas con tanta cosa Oye, que ahí andas llegando a los objetivos Y en la casa te sientes culpable por no dedicarle más tiempo Pues a la casa, al marido, a los hijos, a todo lo que traes en las manos A veces es un dilema que muchas mujeres viven diariamente en este país Inclusive las mujeres que se dedican al trabajo en el hogar Que puede ser aún más extenuante Y yo le digo el día de hoy, si no viene usted de una casa Con una mami trabajadora Si no es una mami trabajadora O no vive con una Seguramente conoce a alguna que le hace preguntarse ¿Cómo le hace esta mujer? Si uno no puede con su alma Oye, uno va saliendo de la casa Y mis llaves y se regresa y el cargador Uno ve a la mamá trabajadora que trae tantas cosas Por eso el día de hoy le quiero compartir las tres verdades Sobre ser una madre trabajadora A ver si le suenan La primera No alcanzan las horas del día Cuando para muchas personas el día parece larguísimo Y no saben en qué ocupar su tiempo La madre trabajadora no tiene ni idea de en qué momento se le fue todo el día Oiga, le pregunto yo ¿Le ha tocado que se le olvide comer? A las mamás trabajadoras de repente ¿Qué horas son? Son las seis de la tarde ¿No he comido? ¿No he desayunado? Oiga, todavía llega la pareja y todavía le pregunta ¿Pues qué hiciste todo el día? Y aquella nada más Porque Dios es grande Dice mi frase Dios, dame paciencia O dame palafianza para este desgraciado Fueron tantas cosas que uno no sabe ni por dónde empezar a explicarle Fíjese, número dos A veces sienten que no avanzan A veces ven el panorama difícil en el trabajo A veces lo ven difícil en la casa Y a veces en ambos No ven avances en sus proyectos Y sienten que están descuidando lo más importante Más de una vez han pensado en renunciar Pero han aprendido a salir adelante Porque su motivación Está en su casa esperándolos todos los días A veces tiene siete, ocho, diez, doce años Que le dice mamá ¿Por qué no habías llegado? Mijita, mijito, andaba trabajando Número tres Saben de sacrificios Nunca tienen tiempo para ellas mismas Cuando no están trabajando Están haciendo vueltas para todos los hijos A veces no tienen ni tiempo de comer Llegan tan cansadas Que ni la televisión pueden ver sin quedarse dormidas Las madres trabajadoras En todos lados se andan quedando dormidas Pero todo lo hacen para que en casa No falte nada A todas las mujeres que dejan a sus hijos en casa O en la escuela cada día Para salir a la calle A generar un ingreso para la casa Que son mamás de tiempo completo Y trabajadoras de tiempo completo Que acaban su día muertas Agotadas Dormidas Que añoran unas chanclas Unas pantuflas Y una vida más tranquila Sepan todas ustedes Que están poniendo un ejemplo maravilloso Para sus hijos Enseñándoles la lección más importante de todas Que pueden hacer Lo que se propongan Ahí le dejo este comentario Inición perfecta De mujeres heroínas Super mujeres Wonder woman Absolutamente de todas Las mamás trabajadoras Definitivamente Pero de verdad Nuestro respeto Mira, así nos quitamos el sombrero Y les mandamos mucho amor El día de hoy En este comentario Sí se puede No se dejen Sí se puede Claro que sí Así es, querida 9 de la mañana con 25 minutos Continuamos con más Este es Telediario